¿Tenías planificada tu boda y te sorprendió la cuarentena? No te preocupes, miras ambientación. Tiene algunos consejos para darte para reprogramar una boda. 1. Consulta con los distintos proveedores la disponibilidad de fechas. 2. Ante la falta de coincidencia entre proveedores, 3. Considera el reemplazo de los titulares por sus segundos en mando. 3. Capitaliza el tiempo que se ha sumado para reevaluar detalles. 4. Pon a buen resguardo tanto el vestido de novia como el traje del novio. 5. Si ya recibieron algunos regalos, agradece a los que los obsequiaron. Estos fueron algunos de los consejos de Miras Ambientación, organización de eventos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!